Hola amigos, el día de hoy a petición de algunos de ustedes en el comentario de alguno de los videos anteriores pues precisamente sobre diodos podemos contestarle con este video la duda que amablemente nos hizo llegar esta persona de cómo es posible probar o verificar el funcionamiento de un diodo tipo Schottli recuerden que los diodos Schottli son diodos que manejan bajos voltajes sus voltajes de pico inverso son bajos, menos de 100 volts y las corrientes que manejan precisamente son altas y se encuentran principalmente en las fuentes conmutadas de hecho vienen montados en este tipo de disipadores por ejemplo en las fuentes de computadoras que nosotros conocemos ¿Cómo se comprueban? Bueno, pues en este caso vienen agrupados como dobles diodos este sería un doble diodo Schottli precisamente para realizar la rectificación de onda completa este encapsulado que tenemos aquí este precisamente es un diodo Schottli doble que cuenta precisamente con dos diodos como estos pero de forma integrada y aquí en forma discreta vamos a medirlos, en este caso si ustedes observan los cátodos están unidos estos son los cátodos recuerden que las barritas son cátodos y estas terminales son ánodos por lo tanto pues vamos a proceder a medirlos con el probador de diodos de nuestro multímetro recuerden que los probadores de diodos pues manejan milivolts son milésimas de volt entonces pues tienen esa particularidad vamos a colocar o acomodar el multímetro de tal forma que se vean las mediciones si, si me permiten vamos a mover un poquito aquí el esquema vamos a meter aquí el multímetro y tenemos en prueba de diodos este multímetro que trae prueba de diodos trae una función también de capacitómetro si aquí en prueba de diodos pues vamos a manejar precisamente esta prueba que sería un corto, una como se dice, una continuidad si vamos a cambiarlo aquí en milivolts estábamos hablando de milésimas de volt ok la prueba de diodos vamos a tomar y vamos a polarizar directamente este diodo con respecto al cátodo que está unido y vamos a medir 460 milivolts del otro lado medimos igual si tomamos en cuenta que esto pues viene unido y nos da 450 milivolts quiere decir que ambos diodos están más o menos simétricos son 450 460 milivolts en este caso pues están equilibrados si en el caso de estos de este pues de este arreglo de este circuito integrado pues pasa lo mismo el TAP hace continuidad con la terminal de medio si y de esta terminal de medio con respecto a esta pues va a medir 200 milivolts y con respecto a la tercera terminal va a medir 227 milivolts entonces si en este caso estamos midiendo pues más o menos los diodos están equilibrados vamos a polarizarlos inversamente y nos debe de marcar open loop si como sería el caso aquí de este de estos de estos diodos que si los polarizamos al revés nos va a marcar open loop en cualquiera de los dos casos si entonces esta es la manera más sencilla de verificar el funcionamiento por medio del multímetro de este tipo de arreglos de dobles diodos tipo shot click que se encuentran en las fuentes llamadas secundarias de cualquier fuente conmutada por ejemplo de computadora les agradezco mucho la atención a este video y en los comentarios cualquier duda cualquier aclaración estoy a sus órdenes no olviden suscribirse y dar like hasta luego